Bienvenidos amigos a otro video mas de G75 Mucha gente estuvo pidiendo este video Me dijo, oye ese dia traite una ruta Se, eh, chofer De camiones de transporte Público, se camionero Traite ese video, y bueno amigos Eh, aqui es el video que ustedes me pidieron Mucha gente lo estuvo pidiendo, espero que de verdad lo apoyen Mucho, igual hace unos dias subi El de trailero, que Subi dos, por aqui les voy a estar dejando la Miniatura por si no, ni a ver, vayan a verlo, estan Bastante buenos, para yo saber que quieren Mas videos de ese tipo, ya saben Que si yo veo mucho apoyo en los videos Yo les empiezo a traer videos Que ustedes me piden, asi que revienten Ese boton de likes, esperemos llegar mas de 8000 likes en este video, ahorita me dirijo A mi trabajo amigos, asi es Literalmente voy a la Estacion de autobuses, agarrar El autobus, la ruta Que voy a elegir, hay alrededor de 16 rutas Miren aqui anda un carnal Trabajando, vamonos brother Vamonos, pero pues ahorita Vamos a ver que nos dan amigos, la verdad estoy nervioso Esa es la segunda vez que hago este trabajo Igual, si no se me olvide por aqui Les pongo una imagen de cuando fui camionero Tambien en GTA V, creo que fue Hace un año, y vean el auto que traigo Ser camionero si deja Adios Youtube, hola camionero No se creen amigos, uy, uy, uy Ok Listo Salto bien hecho, vamos para aca Vamonos a nuestro trabajo amigos Vamos a ver que tal nos va, la verdad Es un trabajo bastante Bastante padre aqui en GTA V en la vida real Yo no lo se amigos, tal vez ha de ser Un trabajo estresante, se imaginan Estar separando cada que la gente Quiera, no, 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 ni para que me lo Imagino, no me quiero subir y estresar ahorita A manejar los autobuses Vean, vamos a agarrar un clasico, un viejito de esos Excelente Y pues yo voy a dejar mi carro aqui en la sombrita Uno nunca sabe amigos Vean, tremendo carrazo que les vengo manejando Eh, ahi esta Y ahora hemos llegado Vean, bus center Vamonos Ricky, vamonos Ahi esta, este Voy a seleccionar otra ruta Listo amigos, hemos iniciado una ruta un tanto Distinta Vean el camioncito que les vengo manejando Tenemos las rutas aqui, dice que esa es la parada Numero 0 No hay nadie No hay nadie, porque No manches Bueno, bueno, bueno Vamonos al punto numero 2 Al parecer son 17 paradas amigos Y yo ando listo Para hacer la ruta Ya se revienten ese boton de likes Compartan en su facebook Ya que eso apoya bastante Veo la otra parada Aqui aproximandonos No hay gente Que le pasa a la gente No manches Ok, sigamos, sigamos Eh Se va a hacer muy raro que me hayan pedido un video de camionero Pero en fin amigos Ya saben que yo hago Lo que ustedes me pidan O en ocasiones Obviamente en ocasiones Y claro Siempre que se pueda Porque hay cosas que no se pueden Y por eso es que no las traigo Aunque ustedes las pidan Las pidan Las pidan Son cosas que no se pueden Ahi esta Sube, súbele, súbele, súbele carnal Subele, súbele Dos puertitas Vean Se prenden solas las intermitentes Se sube Y se deben de apagar A ver Vamos a ver si se apagan Se apagan solas Cuando se cierran las puertas No inventes Ok Son muchos puntos Vamos a intentar recorrerlos Este Lo mas rapido posible Porque me pidan Aqui gente No hay gente No hay gente No manches Me gusta este camioncito Es viejito Pero igual el link Aqui en la descripcion amigos Por si se lo quieren descargar Y jugar un rato con el Recuerden Todo esto es en computadora Estamos en el mes de no chocar tambien Esperemos lograrlo A ver Hay gente, gente, gente No hay gente Sigamos Oh si hay, si hay Tres Subele, súbele, súbele Que lugar es Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Subele, súbele, súbele Amigos Aqui el pasaje es de 15 pesos Y si quieren Con aire acondicionado Que les vengo manejando A ver La unidad se va a cerrar Se va a mover Hasta que se cierre Ahí esta Perfecto Tal vez este es Uber Es Uber Dejame bajo Eh Que dijeron Amigos En su estado Los Uber con los taxis Se pelean Dejen en los comentarios Vámonos Punto numero 5 Vamos a ver si hay gente Al parecer si Al parecer si Vámonos Ay Ahí esta Van a subir Tres No manches Se va a llenar El camión Se va a llenar Ah se bajan Se bajan Ok ya van 4 Vean Vámonos Ricky Perfecto A ver Wow Brother Ese si esta chido Si esta chido Espero que sea muy apoyado Que todos lo compartan Y pues nada amigos Si es muy apoyado Ya saben Lo voy a volver a traer Y pues si no Simplemente queda En el recuerdo Ahora vamos al punto Número 6 Ahí esta la competencia Ahí esta la competencia Van a subir Van a subir Vámonos Vámonos carnal Súbele Súbele Que tengo prisa Ahorita le vamos a jugar Unas carreras Ese camioncito Y baja 1 Y se quedan 4 Arriba de 5 Arriba del camión Hombre brother Ahorita que se llenen Los guatres Todos como sardinas Así apretados Eh que dijeron No bach ese tío Se parece a la vida real No no tranquilos Yo aquí Pura calidad premium Brother Town Town Vean eso Santa Mónica Intercity Bus Lines Ammonos Ricky Lo voy a ganar Este brother Oh no Oh no Espero que no tenga La misma ruta que yo No me estoy ganando El pasaje Pero ahorita yo ya Ya me la estoy aventando Yo me la estoy rifando Ay 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 Me la rifo eh Me la rifo Me la rifo Oh camionero profesional Brother Donde ves de estos Ay 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 Casi choco Casi choco Hombre brother Cosas que no hayas visto Nah como crees Yo te traigo puras verdades Aquí Súbale Súbale Eh por qué me tomas foto Carnal A ver si me bajo Se acabará la misión No me quiero bajar No 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 me quiero arriesgar Amigos esto está muy bueno Ya traigo mucha gente Aquí en el camión Y he ganado 22 dólares ¿Por qué tan poquito? Ok Vámonos Vámonos Creo que el pasaje Cuesta como 2 dólares Entonces Por eso es que llevo Como 22 dólares A ver 2 4 6 8 10 12 14 Más los que se han bajado 16 18 20 22 Creo que sí eh Creo que sí como 2 dólares Cobra un dólar y medio No lo sé exactamente Amigos Pero nos dio una ruta Muy buena Porque como pueden ver Iniciamos allá Donde está el final Del GTA V Casi casi Y ahorita ya vamos Llegando al aeropuerto Que creo que vamos a Vamos a llegar Hasta el aeropuerto No manches Esas sí son rutas Brother Esas sí son rutas No como las de tu ciudad Eh Vale Nada se creen amigos Vamos a ver Qué tal sale esto Obviamente un camión Para toda esa ruta Es imposible Pero sí Sí existen Sí existen Vámonos Vámonos Ahí va el de los tacos No Falta que me digan Oye Es el que ha traído un video De siendo taquero Vendiendo tacos Ya los vi Ya los vi Sí existe Pero dependiendo Se puede muchísimo Este video Se los traigo amigos Más de 10 mil likes En este video Vámonos Turbito brother Turbito Epale Esos ni rápido y furioso Las tiene Puedo chocar Puedo chocar Puedo chocar Fue una emergencia Fue una emergencia Que los que vieron El video De El camionero Transportando Autos Sabrán de qué Les estoy hablando Aquí sube gente No sube Vámonos Esto es deprisa Brother Son 17 puntos Vamos a exceso De velocidad Un poco Solamente Un poco Y dice que es aquí Súbele Súbele Hay lugares Hay lugares Vámonos Tres personas Vean esto Vámonos Riki Amigos Recuerden Antes de que se me olvide Tengo un Segundo canal Donde subo Contenido de Free Fire Por si quieren ir a verlo Ya me van a multar Ya me multaron Brother Súbete Ahí viene la poli ¿Qué? Me está robando el camión Me está robando el camión Me van a robar el camión ¿Qué está pasando aquí? Estuvo a punto de robarme El camión de pasajeros Me voy Me voy La policía me está disparando Digo Me está apuntando ¿Qué? Yo no hice nada Ustedes No manches A ver Mis pasajeros No hombre Ya me vandalizaron Toda la Toda la nave No hermano No, no, no ¿Cómo crees? Ustedes vieron No hice nada No hice nada Y me pusieron estrellas Y aparte la policía A ver A ver Brother ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vieron? No, no Me bajo Ya lo quería golpear yo Bueno amigos Yo solamente estaba haciendo mi trabajo Y de repente Al estar subiendo gente En el aeropuerto En un camión Que creo que eso es ilegal Desde ahí viene ya la detención La policía que nos quiere detener No lo sé No lo sé brother Pero creo que sí Creo que sí Qué locura No manches O sea ¿Me quieren robar el camión? ¿Me avientan a la poli Por levantar en un lugar prohibido? ¿Que solo es para taxistas? No brother No brother Aquí no me la vas a hacer Vámonos Perdónos Por acá Por acá ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Me va a hacer que choques Me vas a hacer chocar Brother Yo no quiero chocar A ver A ver A ver Le voy a hablar a mi contacto ¿Eh? Le voy a hablar a mi contacto Hombre brother Y tú vas a ver Cómo perdemos a la poli Vámonos Gracias Gracias carnal Por quitarme la policía Porque no sé Por qué Eh Me la pusieron La Netflix Y yo Ustedes lo vieron Está grabado Está grabado Uy brother Aquí no le temen a la muerte ¿Verdad? Estaba en verde Ustedes lo vieron A ver A ver Cuidado Ya se la saben Frena de emergencia Super freno De esto Nos puede dar Una velocidad Que no se tienen idea Uy Ya casi me iba Van a subir dos Van a subir dos Cuidado carnal Cuidado Déjame subir pasaje Déjame subir pasaje Ahorita te doy chance Ahorita te doy chance Es que ¿A quién se le ocurre Estacionarse ahí? No manches Lo traigo bien lleno El camión No Estoy emocionado Por esto Carnal Písale Debo prisa Carnal Next Estación Next Next Station O no sé cómo se pronuncia Vamos Es la estación Chido Ok Vamos a darle por aquí Oh brother Aquí Si ustedes no avanzan No me voy Suben 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 Oh no manches Es que no entiendo Tal vez Se van a subir Cuatro No dos se fueron Dos se fueron Vean ya lo traigo lleno Casi No manches Que emocionante es eso O sea estoy llenando un camión Lleno de pasajeros Algún día Compraré un camión Y los invitaré A todos ustedes Amigos No no se crean ¿Otra vez? ¿Otra vez? No la verdad No sé si voy a comprar un camión Alguna vez en mi vida Pero si lo llego a hacer Yo les avisaré Créanme A ver Vámonos O sea es que no entiendo ¿Por qué se baja Por la parte de abajo del camión? Ya lo estoy llenando Esto ocupa una foto del recuerdo Amigos Esto ocupa una foto del recuerdo Ahí es una persona Señorita Me voy a echar un poco de reversa A ver si capta la indicación Muchas gracias Thank you Ahí viene la poli Ahí viene la poli La cuica La cuica Pero No manches Ya cuando iba a acabar Ya cuando iba a acabar La ruta Me mandan A la policía Otra vez Y me está disparando Y me está disparando Última Última Último punto amigos Y se finaliza esto Sí que sí Sí que sí Ya me vio la poli Ni modo Los voy a dejar Vamos A ver Ok amigos Toda la gente se bajó Ganó Gané 108 dólares Ruta completa Pero vean Este 1 3 A ver 3 6 7 8 9 Personas Misión finalizada La verdad Estuvo súper genial A mí me gustó muchísimo Este video Así que tú Déjame tu opinión Aquí abajito En los comentarios Suscríbete Si eres nuevo De verdad Eso apoyaría muchísimo Al canal Déjame un comentario Como te comento De qué te pareció Este video Deja un gran like Así yo me doy cuenta Si quieres más videos De camionero Y ahora sí Me despido Y nos vemos Hasta el día de mañana Recuerden Videos de lunes A domingo A la 1 PM Hora México Ahora sí Puntual Brother Tengo otro canal Por si quieren ir a seguirme También sería bastante chido Sobre Free Fire Ya me lo llegamos A los 100 mil Y pues nada Aquí los dejo Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau